Muy buenos días, Alejandro, Alex, Alejandro, ¿cómo te gusta que te digan, Alejandro? ¿Cómo te nazca, Mario? Alex o Alejandro es lo mismo, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias por haber accedido a esta entrevista que hacía ya cuantos meses que veníamos ahí intentando lograrlo y que lamentablemente las cuestiones personales de nuestras vidas privadas y nuestras responsabilidades privadas se hacen a veces complicadas, ¿no? Así es, compañero, pero gracias a Dios, como dice mi abuela, que es como mi madre, aquí estamos presentes. Bueno, Alejandro, yo quería, para la gente que por ahí no conoce nada de ti, que no sabe exactamente cuáles han sido tus experiencias, me gustaría que primero nos hagas una introducción de qué tipo de experiencias, qué tipo de vivencias te han tocado experimentar desde joven y que te han llevado hoy a hablar del tema que estás hablando, ¿no? Sí, mira, con gusto. Desde que yo era niño, tengo uso de razón de 6, 7 años, yo tenía este tipo de experiencias que yo pensé que eran sueños, pensé que era mi imaginación, yo no entendía qué estaba pasando, yo las tomaba como muy normal, nunca me dio miedo, nunca tuve una experiencia negativa, qué experiencias tenía, que iba flotando, iba yo regresando al departamento donde yo vivía en medio de la Ciudad de México, yo veía desde la ciudad, desde arriba, como si estuviera como en un satélite, como en visión GPS, muy, muy parecido, yo veía la ciudad, cómo era el país, al momento que yo iba bajando, pues el país iba siendo como chiquito, hasta que empezaba a notar una ciudad, empezaba a notar una colonia, veía el edificio donde yo vivía y aparecía en mi cama, y realmente, pues como es un niño inocente, realmente después de, que llegas con la sensación, porque llegas con un tipo de adrenalina, como si hubieras vivido algo emocionante, como si de repente, como si de una fiesta, de una reunión con tus amigos, de estar jugando pelota con ellos, de repente te acostaran, entonces yo llegaba a mi cuarto, a mi cama, caía como en mi cama muy suavemente, y pasaban unos minutos de los que yo me tenía que tranquilizar y me dormía, así como te lo digo, me dormía, no entendía yo que estaba sucediendo, experiencias que de repente iba yo como flotando, iba viendo unos domos, veía árboles, yo sabía que no eran de este planeta, y volví a aparecer en mi cama, y me volví a dormir, y así estuve años Mario, años, entre los diferentes, yo pensé que eran sueños, visiones, etcétera, te podría describir ovnis, te podría describir donde estaban como aterrizados, por así decirlo, porque era como un camino de color ladrillo, tipo arena, y a los lados había unas naves blancas, y yo iba caminando en medio, muy inocentes, se me hacía muy familiar, realmente se me hacía muy familiar, y de repente, sentía yo que me estaban regresando extraterrestres, como sabía que eran extraterrestres, no tenía idea en ese momento, situaciones como que me despertaba, y veía una luz blanca dentro del departamento, pero no en el cuarto donde yo estaba, sino fuera del cuarto donde dormía mi madre, y yo me los voyía, escuchaba, son extraterrestres, no te preocupes, están con tu mamá, ah ok, perfecto, y me volví a dormir, y al otro día me paraba, y le decía, ay mamá, que vinieron unos extraterrestres a verte en la noche, porque, yo los oí, y me desperté en la noche, y me dijeron que eran extraterrestres, mi mamá, nunca fue muy consciente de esto, ella falleció cuando yo tenía 15 años, le daba miedo hablar, hasta la fecha, desconozco, si mi mamá era consciente de estas, pues de estas experiencias, que también yo vivía desde chico, porque nunca pude tener una plática así directa con ella, mi mamá, mi familia, desde, tuve una infancia feliz, con otra hermana, mi hermana también, sabía de mis loqueras, porque yo de repente la despertaba, oye, es que estoy regresando, estoy oyendo ruidos afuera en el pasillo, ay Alejandro, ya vas a empezar, duérmete, no estés molestando, y así fue mi vida Mario, no podría describirte mucho, porque para mí era como algo muy familiar, si en el departamento donde yo vivía, teníamos manifestaciones de todo tipo, yo ni siquiera sabía que eran manifestaciones, se movían las cosas solas, luego entendí que simplemente eran portales energéticos, mi familia, ya mi familia de sangre sabía, que pues bueno, Alejandro de repente platicaba cosas raras, como para ser un niño, pero las cosas más raras que yo platicaba, con mi familia, con mi mamá, estando yo chico, era por ejemplo este tema, que lo tengo muy presente, yo volteé a ver a mi madre, le decía, oye mamá, te voy a hacer una pregunta, me decía, si mi hijo, que cosa, porque hay violencia hacia los animales, porque se les lastima, si está mal hecho, ¿por qué nadie hace nada? Pero no era una pregunta, Mario, como que yo la dijera tranquilo, yo la decía muy molesto, muy triste, y me molestaba mucho la impotencia, de no poder hacer nada, otra pregunta que yo le decía a mi madre, le decía, oye mamá, si todos saben que existen los extraterrestres, mucha gente los conoce, ¿por qué no van y les preguntan, por ejemplo, la cura para el cáncer, la cura para el planeta, ¿por qué estamos deteriorando el planeta, y estamos matando muchas cosas, y nadie hace nada? Ya te imaginas la cara de mi madre, Mario, dice, se imaginaba que yo le podía preguntar cualquier cosa menos eso, ya de que yo empecé a crecer un poquito, me dijo, Alejandro, es que siempre tú preguntabas cosas, no extrañas, sino tan fuertes, y tan claras, que realmente no sabíamos qué contestarte, otra pregunta que yo hacía mucho, y se los hacía a los adultos, les decía, a ver, yo tengo alrededor de 8 o 10 años, siempre he practicado un deporte, en esa edad estaba practicando fútbol americano, les decía, si el cigarro hace mal, ¿qué hacen todos los adultos fumando? ¿y por qué fuman delante de los niños, si a nosotros no nos gusta eso? Entonces este tipo de preguntas, yo los confrontaba sin querer, les enseñaba que algo que estaban haciendo los adultos, estaba mal, y realmente así fue mi niñez, como en chispazos, fuera de eso, tuve una niñez completamente normal, feliz, hacía travesuras, me divertía, rompía vidrios, corría con la pelota, tocaba timbres, los vecinos me soñaban, o sea, fuera de esa vida, soy un niño completamente normal, en mi adolescencia, mi adolescencia yo creo que fue, lo más bonito y lo más fuerte, porque un adolescente realmente no es tan consciente, de lo que está pasando, aunado a que mi madre falleció, cuando yo tenía 15 años, se acomodaron muchas cosas en mi vida, y me fue a vivir con mi abuela materna, pero te decía que es como mi madre, ¿por qué lo fuerte? porque yo creo que realmente, todos somos adolescentes, aunque estamos en una edad adulta, aunque estamos en una edad avanzada, seguimos siendo adolescentes, porque nos comportamos peor que los adolescentes, nosotros como adultos, por eso digo que mi adolescencia fue lo más fuerte, cuando yo fui a vivirme con mi abuela, las experiencias, no es que hayan subido de tono, me estaba acordando de más cosas, ¿como qué cosas? al momento que yo bajaba, o despertaba en mi cama, alcanzaba a escuchar que algo caminaba, porque yo a veces regresaba boca abajo, alcanzaba a escuchar que alguien estaba caminando, dentro de mi cuarto, ya no vivía en un departamento, vivía en una casa de dos pisos, y claramente había de dos a tres personas caminando, mi impresión era, que cuando yo los escuchaba, abría los ojos, obviamente estaba la luz apagada, pero yo sabía que eran extraterrestres sin verlos, pero ya en una edad adolescente, entre los 16 y 20 años, pues ya a esa edad ya reaccionas, y mi reacción era voltearme, volteaba hacia la parte donde estaban mis pies, como diciendo, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿nos estoy viendo? ¿por qué me están dejando ahorita? y ya no oía nada, esas experiencias habrán sido, de dos, como de dos a tres al mes, fácilmente, yo, yo le digo que fue lo más fuerte, porque nunca hubo nadie, que a mí me explicara, que estaba sucediendo, que a mí me dieran tranquilidad, en lo que yo estaba viviendo, o sea, yo te podría contar todo lo hermoso, que, y a la gente ahorita, pues a ver gente que no me conoce, porque platico realmente la información, y experiencias bonitas, pero siempre he sido muy claro, cuando una persona, se está empezando a ser consciente de esto, es durísimo, es durísimo, y de verdad es muy triste, que nadie te puede explicar nada, hay mucho sensacionalismo en este tema, hay mucho falso maestro, o falsos contactados, no porque no hayan sido contactados, en un momento de su vida, no, no, no es eso, sino que nosotros hemos sido capaces, nosotros como comunidad, de contactados, de gente evidente, de gente que contacta con ángeles, etcétera, de poder explicar estas experiencias, de una forma muy práctica, muy sencilla, de forma que no se cause dependencia, y menos que nos idolatremos, ¿por qué digo esto Mario? porque, pues yo pensé que yo me estaba volviendo loco, porque al rato ya nomás, no escuchaba a los extraterrestres, sino veía de dónde salían en mi cuarto, y se veía como una, como un charco de luz, así le puse yo, un charco de luz en la pared, que se hacía grande, salían por ahí, y por ahí se volvían a meter, rapidísimo, obviamente parece cuenta, parece una película de miedo, de ciencia ficción de miedo, de las que están de moda, de extraterrestres, yo pensé que estaba siendo abducido, andaba buscando información, cuando yo tenía esa edad, no había el internet, no existía el internet, ni siquiera había celulares, buscaba uno que otro libro, todos los libros eran, pues de cosas muy feas, eran de abducciones, de gente que por medio de regresiones, pudo platicar algo, ya te imaginas, la impresión que yo estaba teniendo, qué pasó, empezaba yo a practicar otra vez, fútbol americano, porque lo dejé en alguna etapa de mi vida, por practicar otro deporte, o por simplemente ya no querer hacer nada, pero el fútbol americano, me dio mucha seguridad, ¿por qué te lo digo? porque yo creo que todas las gentes, que están viviendo esto, tienen que encontrar una seguridad en algo, de poder expresarse libremente, ahorita, conforme avancemos en la plática, me gustaría dejar en claro, qué se refiere esto, porque es muy importante, y así empezó mi vida, entonces, sin meterme de fondo, a qué me estaba yo pasando, todos estos chispazos, que no nada más los he vivido yo, los ha vivido una cantidad de personas, que yo ni siquiera me imaginaba, que tanta gente viviera esto, nada más que, me he topado con dos situaciones, no saben cómo platicarlo, no saben a quién decírselo, me ha tocado platicar con parejas, donde muchas veces la esposa me dice, es que cómo se lo platico a mi esposo, si va a creer que estoy loca, o al revés, los niños se los platican a sus papás, y sus papás creen que son sueños, y que están locos, y me ha tocado niños, que se me han acercado, y me han dicho, oye, tú sabes de este tema, yo no los conozco, yo hago mi vida normal, como cualquier ciudadano, como cualquier persona, y me toca de repente, en un centro comercial, en un restaurante, en un parque, si se me han acercado niños, me han dicho, oye, me dicen que tú sabes esto, ya ni pregunto, porque ya sé que, no es que ellos te digan, no es que un ángel te diga, es que es un niño, que está consciente, de estas realidades, y es chistoso, porque, la pregunta que más hacen los niños, y lo hacen solos, es esta, verdad que no estoy loco, pero no, no estás loco, es que mi papá y mi mamá, no los ven, yo sé que me quieren, pero no me quieren entender, el único que yo les puedo contestar, es lo que debe contestar, cualquier adulto, con un poco de conciencia, los papás están haciendo, su mayor esfuerzo, no, no hay errores, y no hay aciertos, son aprendizajes, están haciendo su mayor esfuerzo, y no es que no te quieran, tú los escogiste, como papás, es por algo, no más, así que, estoy un árbol, no estás loco, si los estás escuchando, estás escuchando a los árboles, estás escuchando a los elementales, estás escuchando a los ángeles, porque todo eso, son seres que nos rodean, los extraterrestres, solo es la cuarta parte, entonces, yo esto lo cito mucho Mario, porque, sobre todo cuando hablo con papás, con parejas, que tienen niños, que tienen adolescentes, muchas veces creen que, cuando un niño, un adolescente, platica alguna cosa, como las que platicé al principio de la plática, muy vaga, muy como sin chiste, sin fondo, pónganle mucha atención, porque así empecé yo a expresarme, y nadie se imaginaba lo que yo estaba viviendo, si te fijas, las experiencias que yo te platicé ahorita, son muy sencillas, parecen hasta tontas, pues realmente, lo que había atrás, pues yo cuando me di cuenta, de lo que había atrás, el primer impresionado fui yo, duré un tiempo muy fuerte, en asimilarlo, fácil seis meses, donde ya estaba yo, en una edad adulta, 32, 34 años, ya estaba casado, ya era papá de una niña, entonces, créeme lo que si fue fuerte, que no estará viviendo, un adolescente, un niño, que no es que vengan diferente, no es que vengan, con otra vibración, no, por proceso evolutivo, del planeta, y de todas las almas, que están encarnando ya, ya son conscientes, de todo esto, no es que nosotros, no hayamos sido conscientes, escogimos no acordarnos, ¿por qué? porque era necesario, para nuestra evolución, entonces, me gusta, me gusta, te agradezco, que me des la oportunidad, de empezar la plática así, porque también me he topado, que a lo largo de entrevistas, que me han hecho gente, que se ha acercado, a platicar conmigo, se van luego, luego por el tema, y pocas personas son, tienen como ese toque, fui yo, de preguntarme, cosas tan sencillas, que son bien importantes, para detectar, experiencias posibles, en una persona, yo creo que es lo más importante, lo que acabas de decir, porque, te digo, la información que dice, se oye muy vaga, se oye muy, muy, muy tonta, no le hacemos mucho caso, no, hay que hacerle mucho caso, sobre todo, cuando es repetitiva, luego, luego un papá, una mamá, un tutor, sea quien uno viva, una pareja, de inmediato, diagnosticas, cuando la persona de al lado, está inventando algo, tuvo un sueño, o parece que se despertó, y tuvo la vivencia, ah, pues cuando eso sucede, es porque realmente, si está teniendo la vivencia, muchos de nosotros, tenemos esa vivencia, porque para mi sorpresa, cuando yo empecé a ser consciente, me di cuenta, que el humano, es un extraterrestre, no somos originarios, de este planeta, obviamente lo que pasa, es que estamos entrando, a esa vecindad cósmica, otra vez, y es muy normal, que la gente, los esté viendo, a través de sueños, de meditación, ya ni siquiera meditando, caminando en la calle, porque nosotros, somos como sus hermanos menores, ellos, son como nuestros hermanos mayores, entonces, hay una relación, muy bonita, con los extraterrestres, entre los extraterrestres, y los humanos, ellos son parte, de nuestra historia, y nosotros somos parte, de la de ellos, por igual, siguiendo el humano, el protagonista, en esta historia, no, no son los extraterrestres, entonces, así empezó, esta aventura loca, de mi vida, porque, pues, ha habido gente, que me dice, Alejandro, no sé cómo le haces, te oigo platicar, de todo esto, y, cuando acabas la plática, eres solo una persona más, y digo, no, claro, y el espiritual, se me acaba, a los cinco minutos, que alguno, de mis chicos, es una travestura, no te preocupes, soy una persona, completamente normal, ni me la paso, platicando de esto, eso ha sido, Mario, lo que yo he encontrado, como más en mi vida, más en mi vida, empecé a hablar, desde el 2011, nada más, si te fijas, no llevo mucho tiempo, hablando de esto, y realmente, escogí hablar de esto, ellos nunca me dijeron, ve, ya habla con tus hermanos, pásales toda esta información, eso es una falsedad, por nuestro libro albedrío, nadie nos puede decir, qué hacer, nosotros somos responsables, de nuestra propia vida, y así empezaron, mis experiencias, hasta que yo me hice, responsables de ellas, las asimilé, las entendí, y dije, no, ¿sabes qué? ¿qué me está pasando? vida, yo no sé Dios, si tú existas, yo no sé, si la tierra tenga vida, ya todo lo que escuchas en la tele, porque no había otra forma, de información a esa edad, pero sabes que yo quiero entender, qué me está pasando, o si me estoy volviendo loco, quiero saber, por qué me estoy volviendo loco, yo creo que eso fue, un momento fuerte, porque, en el libro albedrío, no existen las suposiciones, no existe el humor negro, no existen las bromas, todo lo que yo digo, es una orden para el universo, y a partir de ese momento, yo les di permiso, de que me empezaran a dejar la información más clara, y así empezó, mi historia, desde chiquito, me acuerdo, cuando iba flotando afuera del planeta, me acuerdo, de repente, que estaba como en un ovni, yo ni siquiera sabía, que era un ovni, y lo veía con paredes blancas, de repente, se ponían transparentes, yo jugaba dentro del ovni, no creas que estaba detenido, inmovilizado, no, 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 para mí era el recreo, para mí era como una vuelta a casa, la sensación que tenía, era cuando estás en la escuela, en la primaria, y lo último, que quieres estar sentado, tomando clase, lo único que te interesa, es salir al recreo, jugar con un balón, o a correr, o comer tu lunch, esa libertad tenía yo, en todo momento, entonces cuando yo regresaba, mi sentimiento era como, que por qué se acabó el recreo, si yo estaba tan a gusto, tan libre, ahora me tengo que dormir, me tengo que parar temprano, para ir a la escuela, y entonces, otra vez, pero bueno, pues lo voy a hacer, y lo hacía, y me dormía, así de sencillo, era mi vida, tanto en la niñez, como en la adolescencia, si te fijas, hasta ahí, si tú me vieras, no podrías diagnosticar, todo lo que yo hablo, con estos antecedentes, que yo te dije. Claro, perfecto, bueno, veo que es como, como algo que te faltaba, en algún momento, una confirmación, o sea, son como, eran como flashes, lo que te iba ocurriendo, casi toda la, la infancia, y adolescencia. Era como una historia, por capítulos, donde cuando yo me hice consciente, todos esos capítulos, como que ya no fueron capítulos, fueron, fueron como una afirmación continua, lo has descrito perfectamente. Exactamente, bueno, hoy sientes, que de alguna manera, lo que haces, es, guiar a algunos, jóvenes o niños, que te han, les ha ocurrido, algo muy parecido, a lo que te está pasando, lo que te pasó a vos, y que les está pasando ahora, creo que eso quedó claro, que es como, sentís que, por ahí, lo que, lo que tendrías, lo que tenés que hacer, o lo que estás haciendo, ahora en este momento, va para ese lado, digamos, ¿no? Exacto, mira, lo que sucedió conmigo, fue, que conforme, yo me fui haciendo consciente, pues no nada más, era hacerte consciente de ellos, porque ellos fueron muy claros, conmigo, cuando yo me di cuenta, que existían, y que estaban enfrente de mi cama, así, estaban al lado de mi cama, y yo me despertaba, y los veía, pues la primera pregunta, es la normal, y ustedes, ¿qué son? ¿qué hacen aquí? ¿y por qué me despertaron? No, no, ¿cómo quieres entender, lo que somos nosotros, si no sabes lo que eres tú? Y obviamente, cuando me responden eso, aparte es telepático, pues Alejandro se molestó, no creas que dijo, ay, sí, mira, estos cuatro, no, no, yo creo que mi, mi situación de humanos, ¿cómo van a saber quién fregado soy yo? Pues yo tengo una cabeza, y tengo dos brazos, y soy un humano, y ajá, ¿qué eres? Mario, en segundos me di cuenta, que nosotros, no tenemos la menor idea, de lo que somos, no pasa por nuestra cabeza, cuál es nuestra naturaleza, cuáles son nuestras características, podemos responder, si estuviéramos en un examen profesional, bueno, yo creo que ni siquiera, nos dejan acabar los sinodales, si nosotros le respondemos, lo que nosotros sabemos que somos, entonces, empezó, unos momentos, en esa etapa de mi vida, que fue concientizarme, de lo que era un humano, qué características tenía, por qué era así, cuál era su función en el universo, cuál era, cuál era nuestro destino, por qué fuimos creados, nada más el cuerpo humano, el alma, no, nosotros somos almas muy viejas, encarnadas en este cuerpo físico, por qué hay un ciclo de reencarnaciones, por qué hay reencarnaciones, como nosotros, nosotros como humanos, antes de ser humanos, y somos almas viejas, y el humano es la raza más nueva, de toda esta galaxia, obviamente nosotros, ya fuimos, una raza extraterrestre, antes de ser humanos, pues imagínate el trancazo, primero de información, que no es tanto información, es como si te quitaran, una venda de los ojos, y te dijeran, mira, todo lo que te han enseñado, pues realmente no es cierto, y no es cierto, porque, o sea, no, no porque ustedes sean tontos, son una raza muy inteligente, que ha escogido, conducirse como una raza muy tonta, pero es un proceso evolutivo, donde ustedes se están dando cuenta de esto, mediante tener una serie de errores, muy delicados con el planeta, y con ustedes mismos, me refiero a todo lo que está sucediendo, pero cuando te das cuenta, que es un humano, entendí, que realmente nadie habla de esto, yo no me siento único, ni escogido, ni iluminado, yo fui muy claro con ellos, por qué ustedes me están platicando esto, por qué me están haciendo conscientes, porque tú nos lo pediste antes de encarnar, era su respuesta, nosotros estamos honrando lo que tú nos solicitaste, dije, pues entonces qué tonto soy, porque me, porque ve que la inconsciencia es hermosa, no hay para atrás en la conciencia, me dice, no es eso, lo que pasa es que cuando no eres consciente, tu principio de causa y efecto, no se te manifiesta tan rápido, entre más conciencia tengas, más rápido se manifiesta ese principio, que lo hemos oído nosotros en mil cursos espirituales, lo han platicado mil personas, pero realmente mucha gente no sabe ni cómo se aplica, porque aunque no lo apliques, el universo sí lo aplica, porque eso es un principio de creación, cómo fue creada esta realidad, ¿a dónde íbamos con la pregunta? cuando yo entré en edad madura, que a mí se consiente de todo esto, de la historia de la humanidad, los distintos tipos de razas extraterrestres, qué hacen los humanos, cuál es su destino, por qué los extraterrestres, no es que estén tan metidos con nosotros, nuestros actos han hecho, los han atraído, los actos de nosotros como raza, ha atraído a cierto tipo de razas extraterrestres, claro, principio de causa y efecto, yo soy lo que yo vibro, todos nosotros somos almas, encarnadas en un cuerpo físico, y tenemos un aura, muchos niños, muchas personas la ven, lo que no entienden es que esa aura, tiene un sonido, y ese sonido, el universo lo está escuchando en todo momento, por eso es muy importante ahorita, en este momento, donde, por principio de causa y efecto, la humanidad va a empezar a atraer, más cosas, en las que está vibrando, para eso hubo tanto boom de información, por eso yo decía, bendita en conciencia, porque hay muchísima gente, que es consciente de todo esto, y han escogido el camino del sensacionalismo, el camino del negocio, el camino de crear dependencia en las personas, y eso tiene una consecuencia, que ya cada uno lo entenderá, pero bueno, ¿por qué hablo de esto? por eso Mario, para mí, a lo mejor, por las experiencias, que yo estaba viviendo de chico, pues es muy padre, ver un video, donde ves la lucecita del ovni, y cómo se oculta en las nubes, y sí, sí está padrísimo, pero entiendo, pero eso me dura unos minutos, yo quiero saber quiénes son, qué quieren, o qué nos buscan, tienen religión, tienen deportes, cómo es su sociedad, no me importa ver, el ovni flotando, quiero saber lo que hay atrás, y veía yo, que realmente había muy poca información, y muy poca gente, que quería platicar de esto, o que la gente que platicaba, pues mira, no existe la información verdad, o sea, la información con verdad absoluta, nadie la tiene, solamente es la forma, como alguien puede traducir, una serie de experiencias, yo le llamo al lenguaje humano, no importa qué idioma, al lenguaje humano, es una habilidad que tenemos, que debemos de desarrollar todos, de poder traducir, lo que percibimos, y lo que contactamos, para las personas, y lo más fuerte, pues sí me di cuenta, que a los niños, no había quien les explicara, los adolescentes no entendían, hay muchos niños que, y adolescentes, que no los puedes meter a la escuela, ya son niños problemáticos, no tienen cabida, en nuestra sociedad, bueno, son al contrario, son niños normales, los anormales somos nosotros, donde hemos dejado, todo este individualismo, que tenemos, y como que lo hemos, lo hemos metido en una cajita, no lo queremos ver, no, el ser humano no es igual, somos seres únicos, irrepetibles, entre, entre varias cosas, esto yo creo que es lo más importante, por lo cual, yo me animé a hablar, yo soy honesto, en mi país, nadie me hacía caso, ni siquiera me pelaban, o de suerte, ya sabemos que no hay suerte, ni casualidades, conocí, a una persona, que le daba, fotografías a Ana Luisa Cid, yo ni siquiera sabía, quién era Ana Luisa Cid, nunca la había visto, y así fue como, Ana Luisa se enteró de mi caso, platicó conmigo, no platicó conmigo una vez, la habrá platicado conmigo, cinco veces, con otras personas, que yo no sabía, pero bueno, es una persona preparada, ya visto, y ella quería verme, como, hasta donde llegaban, mis experiencias, si yo mismo, no me estaba, yo no la estaba yo inventando, si yo no me estaba creyendo, que era, o sea, si yo no creía, que había, como si yo no me hubiera imaginado, que yo no estuviera imaginando, que yo estuviera viviendo, este tipo de situaciones, y así fue Mario, como de la nada, llegué, pero, más rápido, de lo que yo me imaginaba, a un programa de televisión, así de rápido, a partir de ahí, te digo, tengo una vida, completamente normal, tengo a veces, la inquietud, de organizar pláticas, que no llegan a conferencias, porque mis pláticas son, son muy chistosas, porque nunca llevo nada preparado, ni siquiera llevo un powerpoint, ni siquiera llevo un proyector, simplemente, es como yo siento, que deba de platicar, los temas, es como se los platico, a las personas, y es todo lo que he hecho, hasta el día de hoy, pero realmente yo, digamos que, tuve la tribuna, para poder hablar, con las personas, a partir de 2011, a la frente, porque hablo de esto, porque no he encontrado, que hay muchas personas, con la conciencia, de poderte explicar, este tipo de situaciones, y no crear, un sensacionalismo, o una dependencia de esto, por eso, en sí, eso es lo que, por lo cual yo hablo de esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!